¿Qué pasa con Marcelo Cejas? Estamos con Marcelo Cejas, importante relevamiento de datos en la ciudad de Palpalá, con los productores que en esta oportunidad realizan la parte de Porcino. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, a partir de hoy empezamos a salir a hacer un relevamiento de todos los productores de Porcino, con el fin, digamos, de realizar un programa de formación, de capacitación, para la mejora de la producción y también, una vez finalizado el programa de formación, empezar a bajar la línea de financiamiento. El objetivo de esto es que empiecen a producir con mayor calidad y empiecen a realizar una producción en mayor volumen. ¿Hay alguna estadística, algunos datos de criaderos aquí en la ciudad? Bueno, la base de datos que tenemos es un poco antigua, digamos, tenemos 47 productores, es justamente en base a eso, vamos a empezar los relevamientos. Tenemos entendido que hay gente que tenía en la primera base de datos 5 chanchos y hoy por hoy nos enteramos, extraoficial, digamos que ya tienen 20, 30 chanchos. O sea, vemos que está en constante crecimiento y en constante evolución, digamos, este sector y es por eso que estamos empezando a hacer el relevamiento para brindarle ayuda y contención, digamos, a estos productores. Bien, ¿están ubicados en alguna zona o en diferentes puntos de la ciudad? Tenemos ahí distintas zonas, digamos, que están trabajando, por lo general el periurbano, la parte rural también. Bien, entonces, le pedimos encarecidamente, digamos, a partir de hoy vamos a salir a ubicarlo dentro de lo que es la mañana y a veces en horario de la tarde, así que por favor, digamos, que se encuentren y nos brinden. Nosotros vamos a hacer dos encuestas con las cuales eso nos sirve para hacer un diagnóstico para poder brindarle el tema del área de capacitación o formación, digamos, para la producción y después bajar línea de financiamiento. Gracias.